Más de 8 millones de euros al año destinados a obra social. Más de 2.800 millones de euros para la financiación de empresas. 550 millones de euros en ayudas gestionadas para el sector primario. 360.000 clientes ya depositan su confianza en nosotros. Porque lo damos todo por ti. Caja Rural de Granada. Estamos por ti.